Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre las enfermedades existentes desde hace muchos años, pero que actualmente se están presentando con más frecuencia por el uso del cubrebocas. Existen distintos materiales de esta mascarilla y lamentablemente algunas personas son más sensibles que otras y esto hace que ciertos materiales con los que están fabricados puedan irritar, produciendo una dermatitis atópica. ¿Qué quiere decir esto? Una irritación en la piel facial. Se les pone rojo, se reseca, les da comezón y sienten que el cubrebocas a veces inflama un poco lo que es el rostro. En ese caso, tienen que asistir con el médico para que les atienda. No traten de utilizar cualquier crema porque el efecto puede ser peor y esto obviamente traería como consecuencia que se hiciera más grave la enfermedad. Por otro lado, también los chicos adolescentes están presentando muchos brotes de acné. Esto tiene que ver con las bacterias que hay en la boca, más el cubrebocas y obviamente la tendencia hormonal que ellos tienen en su desarrollo. También es importante que los lleven con el médico especialista para que pueda atenderlos y así evitar que el acné sea muy severo y que queden con secuelas cicatrizales. De esta forma, son las dos enfermedades más comunes que se han agregado a todos estos cuadros que hoy en día nos estamos enterando que son secuelas de la pandemia. Aquí no necesitan haber tenido COVID para desarrollar esto, así que tomen en cuenta que generalmente son pacientes sanos o personas sanas que pueden sufrir de cualquiera de estas dos patologías. Muy buenas noches y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!